Ostras, esto nos va a gustar Un alojamiento tradicional No se pueden comprar los tickets de manera individual Estos panfletos La China feudal Con un día es suficiente Primer banco de China Representa la longevidad Teníamos dudas de si era necesario aquí o no Y si cierran 15 minutos antes Han pasado cosas Se los han timado No entendemos nada Ya vemos las gorritas Se ve todo el tema de los exámenes imperiales 8, 8, 8 Vamos a hacerle esas fotos que comentamos Hola a todos Bienvenidos un día más a nuestro canal Nosotros somos Silvia y Oscar De Seguir Viajando Y os damos la bienvenida a China Y en concreto a Pingyao Comenzamos un nuevo día en Pingyao La antigua ciudad de Pingyao Ya que vamos a quedarnos dentro del recinto amurallado Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO Pinta muy, pero que muy bien esto Hemos llegado con el autobús que nos ha dejado y hemos dicho Ostras, esto nos va a gustar Hemos llegado desde Pekín a Pingyao Gucheng La estación de Pingyao Y hemos cogido el autobús 108 por un yuan Eso son 13 céntimos O sea, es baratísimo Hemos llegado a la puerta sur de la antigua ciudad amurallada Y hemos entrado porque nuestro alojamiento está dentro De hecho es desde donde os saludamos Es un alojamiento tradicional y es súper chulo Además, claro, no hemos estado así en ninguno en todo el viaje Así que muy guay Incluso la cama es de estas tradicionales de aquí O sea, es muy, muy bonito Tiene muchísima historia esta ciudad Ya que fue prácticamente construida durante las dinastías Ming y Qing De hecho, la gente que va vestida con trajes tradicionales Lleva estos dos trajes por aquí A ver si engañamos a alguna chica Y le podemos hacer algunas fotillos Igual que hicimos en Fenghuang No, en Qingping fue Que lo habréis visto por Instagram Por ahí compartimos más cosillas Acordaos de seguirnos por ahí porque tenéis todo Después de comer en el hotel Que nos ha costado 82 yuanes Comentaros que el hotel tiene como un restaurante Entonces, a la que llegas al hotel Te crees que es más restaurante que el hotel Y es que está metido dentro de este Os lo vamos a dejar, por cierto, en la cajita de información El link por si queréis echar un vistazo Y ver a cuánto os saldría este hotel En vuestras fechas Ya que puede variar A nosotros nos ha costado únicamente la noche 20 euros O sea, súper barato Ahora ya vamos a visitar los sitios de aquí Y bueno, hay que tener en cuenta Que para visitar los lugares Tenéis que pasar por la oficina De comprar tickets Este panfleto que hay aquí Que más grande no puede ser No se pueden comprar los tickets De manera individual en los sitios Con esto ya entráis a todo No es decir Quiero entrar a un sitio Lo compro No En la temporada en la que estamos nosotros Abre de 8 a 7 de la tarde Creemos que en otros meses Cierra antes Y el precio es de 125 yuanes Unos 15 euros por persona Utilizamos rápidamente estos panfletos que nos han dado Y es que justo al lado de donde se compran Se encuentra la antigua oficina del gobierno del condado Su actividad principalmente se remonta a la China feudal Cuando estaba dividida en estados Y hoy en día Se utiliza fundamentalmente Para representaciones judiciales Creo que de hecho se puede ver en algún momento del día Como para hacerte una idea Algo así Tenemos entendido Nosotros, bueno, vamos Si coincide bien No sé a qué hora serán Vamos a ver lo que es un poco el edificio en sí Vamos a ver lo que es un poco el edificio en sí La verdad es que los carteles están todos en chino Hay muy, muy poquitos en inglés Y la traducción en inglés Encima es errónea Está mal escrito Entonces hay cosas que ni se entienden bien Lo que podemos traducir en chino Es poco Porque si no Nos pasaríamos aquí un día entero Traduciendo todos, todos, todos los carteles que hay Entonces, bueno La visita pues un poco más rápida Y lo que tú vas intuyendo Por lo que vamos viendo y demás Creo que esto es un complejo de edificios Que serían en su día del gobierno Y cada uno tenía su cometido De oficina judicial De administración Lo más destacable Sin duda La arquitectura Es lo que más nos llama la atención Pertenece a la dinastía Ming Sobre todo Es muy bonito El jardín que tiene Etcétera Y bueno Comentaros de aquí de Pingyao Que nosotros vamos a estar un día La tarde de hoy Y la mañana de mañana Valga la redundancia Con un día es suficiente Por lo que tenemos entendido Y además parece ser que de día Es una ciudad Y de noche es otra Igual que nos pasó con Fen Juan Pues efectivamente parece que era lo que os decía Luego hemos visto que ponía Que estaba la sala del médico La sala de los castigos Yo creo que más o menos Es eso Dependencias del antiguo gobierno Y ahora nos dirigimos Hacia el primer banco de China El banco de Rishen Chang Tuvo muchísima importancia En todo el país Tenía grandes inversiones Y negocios por toda China Y siguiendo su modelo Se crearon posteriormente Otros bancos más modernos Durante la dinastía Qing La economía se basaba Principalmente en monedas de plata Y esto le resultaba A los comerciantes Bastante inseguro Y a la vez que dificultoso Tener que estar moviéndose De un lado a otro Con ellas Así Este banco que operó Durante más de 100 años Implementó un nuevo sistema Más seguro y fiable Basado en billetes Y letras de cambio Que eran difíciles De falsificar Y muy fáciles De mover Ya que permitía Ingresar dinero En un sitio Y sacarlo en otro Es decir Podían desplazarse Sin tener que ir Con esas monedas de plata Que tan incómodo Les resultaba La visita es bastante interesante Nos está gustando Más que El lugar anterior Vale que los carteles No los entendemos Pero si tenemos Más contexto Sobre lo que es el lugar Y la importancia Que tuvo en la historia Y al otro Pues bueno Al final son oficinas Gubernamentales Y ya está Aquí tenemos Por ejemplo Este carro Tirado por caballos De madera Que ahora vemos Como muy antiguo Pero en su momento Fue un símbolo De riqueza Y prestigio Y de hecho Y de hecho Este en concreto Bueno Similares Tiene Porque si no Vas un poco Como un pato mareado Viendo cosas bonitas Pero sin saber Que es Como el sol Ha bajado bastante Que ya va a anochecer Dentro de un rato Vamos a aprovechar Y recorrer La muralla La parte Que se puede recorrer Ahora Y así mañana Cuando haga mucho calor Pues no estamos Por ahí andando Si viésemos Todo el recinto Amurallado Desde una vista De pájaro Veríamos Que tiene forma De tortuga Y es que En la tradición China Representa La longevidad Para entrar en la muralla Necesitáis el ticket Que os hemos dicho Al principio Teníamos dudas De si era necesario Aquí o no Y sí Solo por lo de la muralla Pensamos que sí Que merece Totalmente ya la pena Esta muralla Tiene una altura De 12 metros Y en cuanto a su anchura Varía Según la zona Entre los 5 6 metros Una cosa así Y se construyó A base de Tierra compactada Y luego Ladrillo Y piedra Y nos está llamando La atención El suelo Porque estamos viendo Las piedras Que tienen Inscripciones Y pensamos Que tiene que ver Con lo de ayer En la gran muralla china Que vimos en la parte Salvaje De Gubeikou ¿Verdad? Eso pensamos Pero claro Tampoco lo sabemos No sabemos No sabemos Hemos intentado traducir Pero no lo coge El móvil A ver si ponía lo mismo Y demás No sabemos Pero puede que tenga Bastante relación Vamos a salir ya de la muralla Hemos entrado por la puerta norte Y vamos a salir Por la oeste Ahora ya Lo que vamos a hacer Es simplemente Dar una vuelta Ir por las calles Callejear Vamos Nada más Hasta que sean Las 9 de la noche Que hacen un espectáculo De luces En la puerta sur Tened en cuenta Que nos han dicho En el hotel Que si lo queríamos ver Pues hay que salir Por esa puerta Y que la cierran 15 minutos antes A ver, a ver Que han pasado cosas Han pasado cosas A ver En primer lugar Nos hemos ido al alojamiento De camino Callejeando Y todo eso Y hemos dicho Vamos al alojamiento Descansamos Luego vamos al espectáculo Y después cenamos Y hemos dicho A lo mejor nos da tiempo A cenar antes Teníamos gana De un hot pot Es típico aquí Y te dan la comida cruda ¿No? Y tú la cocinas Lo hemos pedido Hemos preguntado Oye, esto va crudo Este no sé qué Nos han dicho Sí, este de esta manera Este de esta otra Pues nos lo han servido Y ha cocinado Era pues una carne guisada Entonces hemos dicho Vale, esto no es Está guapo Está bien Y demás Tenía ahí todo el fuego Y eso, ¿no? Que estaba bueno Pero claro No era lo que nosotros Realmente queríamos Hubiésemos pedido otro plato En ese caso Y es carillo Nos ha costado 180 con dos bebidas Las bebidas son 12 euros O sea, no va a ningún lado Entonces... Que para ser aquí Es súper caro Es muy caro Y la verdad Yo creo que no ha merecido la pena Nos sentimos un poco como Que nos han timado Pero no es timado Porque es lo que era O sea... En algo habremos fallado Pero esto lo vamos a cocinar Sí, sí, sí Y resulta que nos lleva a eso Y hemos dicho ¿Esto qué es? Y se lo decimos y dice Sí, sí, está listo Y es como Ya lo veo Me ha dicho que no Y en segundo lugar Respecto al espectáculo De luz y sonido Que ha tenido lugar aquí No entendemos nada Nada en absoluto O sea... Como que si no lo veis No pasa nada Nada en absoluto Al principio Está un poco guay Porque te empiezan a poner imágenes De... Yo creo que es de las distintas dinastías Y cosas así Que... Vale, yo no lo entiendo Porque además te ponen letras en chino Y tal No lo entiendo Supongo que esta gente Sí lo entenderá Y tendrá mucho sentido para ellos Pero luego empiezan ahí A meter luz Sonido Que no tiene nada que ver A lo mejor no lo entendemos nosotros No sé No lo sé Yo la primera parte Me parece bien La segunda ya No la he entendido Y no sé La gente ahí grabando Pegándose por el mejor sitio Luego termina Se van todos corriendo para allá Pero tanta prisa ¿Para qué? Tranquilo Para cruzar simplemente la puerta O sea es que parece que llegan tarde Para nosotros pues la verdad Es gracioso verlo Nos ha parecido más gracioso eso Que la... Espectáculo Y nada Nos vamos al alojamiento Y nos vemos mañana Que para vosotros es... Ya Ya estamos aquí por la mañana Vamos a continuar visitando Pingyao Hemos desayunado en el alojamiento La verdad que está bastante bien Nos ha gustado Nos vamos a ir hacia el templo de Confucio Que es el templo de Confucio más antiguo Ya hemos hablado sobre este templo En otro vídeo Creo que en el de la ciudad Sí, creo que sí Y os comentábamos que era el lugar La escuela En que se preparaba el examen imperial Son solo las 8 de la mañana Y como veis Ya vemos las gorritas O sea Ya está lleno de tours Madrugar aquí ¿Sirve porque no hay tanta gente? Sí Pero hay la misma al final No hay otra vez La primera vez Las primeras Los precios Las primeras Hay otra vez En el gran maíz Las primeras Armando Los precios Los precios Las primeras Los precios Los precios Gracias por ver el video. El templo de Confucio es muy interesante, recomendamos bastante su visita. Además se ve todo el tema de los exámenes imperiales, hay manuscritos superantiguos, muy muy interesante, insisto. Y ahora estamos en el templo de Chenghuan o el templo del dios de la ciudad. Como veis aquí, algunos edificios están catalogados con as y es la importancia que le dan sobre su relevancia turística. Y aquí la gente viene a rezar a un lugar tranquilo, a quemar inciensos, sobre todo, pues bueno, gente local, ¿no? Vamos a entrar y a ver si escapamos de este bullicio de tours, que no sé si lo estaréis escuchando, pero creyendo que hay muchísima gente fuera. ¡Gracias! 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 Estamos viendo aquí algunas varillas de incienso que tienen inscritos ocho, 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 tres ochos. Y es que el ocho aquí en China representa riqueza. Y esto lo sabemos porque en uno de los alojamientos cuando entregamos los pasaportes me dijeron que qué suerte porque mi pasaporte tenía muchos ochos. Y eso era un símbolo de riqueza. Ya hablamos del número nueve y la importancia que tenía, pero es que a cada número le dan un significado. Hemos encontrado a una chica que va vestida de la dinastía King y vamos a hacerle esas fotos que comentábamos ayer al principio del vídeo. Gracias, HolaFly, por tener tan buena conexión, tan buena VPN. Porque si no, sería imposible hablar. Es imposible, porque no hablan inglés, así que muy guay. Vamos ya de camino al hotel para recoger las maletas. Vamos rapidito. Y para irnos a coger el otro hotel. En 15 minutos nos tenemos que dejar el hotel. La verdad que ha estado guapísimo. Muy, muy chulo. Nosotros hemos quedado mil horas más, la verdad. Pero tenemos que irnos. Así que nada, nosotros ya nos vamos a despedir. Recordad que vais a tener más información en el blog sobre Pingyao, sobre la ruta, el itinerario, cuánto nos ha costado todo. Vamos a hacer un presupuesto completo del viaje. Y también en redes sociales, Silvia os lo va a dejar todo masticadito. Hay puesto todas las stories destacadas y también habrá fotos y vídeos, obviamente. Recordad suscribiros al canal si todavía no estáis suscritos y si este hombre me deja que os hable, porque la verdad que aquí todo el mundo te va vendiendo de todo, dando voces, es lo habitual. También nos vamos metiendo entre medias de todo el mundo. Madre mía, cómo está esto. Y si os ha gustado el vídeo, recordad dejarnos un like, que nosotros lo veamos, que sepamos que os ha gustado. Y nada más, ¿no? Nada más, nos despedimos hasta el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!